La moción aprobada con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida y la abstención del PP califica como gravísimos hechos los casos difundidos por colectivos como Anadir, con madres a las que se comunicaba el fallecimiento de su bebé y sin embargo el recién nacido se entregaba a una segunda familia. Recientemente el Ministerio de Justicia se ha comprometido a facilitar la labor de investigación de los afectados y desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se pide también la colaboración autonómica. El pasado 10 de marzo el Grupo Popular en el Parlamento Regional rechazó una proposición no de ley en este sentido y el consistorio insiste en que toda ayuda es poca. Insta al Gobierno de la Comunidad a facilitar los archivos y documentos necesarios para estas asociaciones así como abrir urgentemente una línea de subvenciones para ellas. Insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que establezcan las normas reglamentarias precisas que faciliten a los afectados y afectadas el acceso a los archivos y bases de datos de la Comunidad de Madrid para obtener cuantos documentos sean necesarios y estén relacionados con la sustracción de menores recién nacidos, falsificación de documentos para simular su fallecimiento y entrega ilegal a otras familias. Segundo, instar a la Comunidad de Madrid a que cree de manera urgente una línea de subvenciones destinada a las entidades que agrupan a los afectados por adopciones irregulares. La moción aprobada será enviada al Ejecutivo Autonómico, a las Consejerías de Justicia y Familia, a los Defensores del Pueblo y el Menor y a todos los grupos políticos de la Asamblea Regional.